...como este, mata. Doctora, por salvar a mi hija, hice lo correcto. La sobreprotección en exceso destruye una vida. Buenas tardes. Buenas tardes. Paola, tú eres la demandante. Explícame, ¿a quién demandas, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso? Bueno, doctora, yo le mando a este señor, le exijo, ante todo que me deje ver a mis dos hermanos, durante dos días a la semana, sin que me chantajee con que tenga que volver a su casa. Porque ya no es mi casa, es la casa de él y no quiero volver a saber nada de él. ¿Quién es esta persona? ¿Qué relación tiene contigo? Bueno, pues... Yo soy el padre de ella, doctora. Oh, este es tu padre. Sí, señora. Pues, doctora, venga y le cuento. Somos colombianos. Yo cuando nací, desafortunadamente, perdí a mi madre en el parto. Mi abuela, pues, murió de la misma forma, porque eran embarazos riesgosos. Entonces, desde ese momento, mi papá se hizo cargo de mí, fue padre y madre, a la vez, junto con mi abuela paterna. Siempre he cuidado de ella, doctora. Sí. No sé qué tengo que estar haciendo aquí. Durante los primeros años de mi vida no tengo nada que decir. Siempre fue una persona que me apoyó, que estuvo conmigo, nunca me hizo falta nada. Mi abuela también me crió bien. Y, bueno, así avanzó mi infancia. Cuando yo tenía 11 años, él se vino a los Estados Unidos, él se organizó con una señora y, pues, ya tenía dos hijos, dos medios hermanos míos. Se vinieron a los Estados Unidos, yo me quedé en Colombia con mi abuelita. Toda mi crianza fue normal, no tengo nada que decir al respecto. Él, cuando se vino a Estados Unidos, pues, seguía yendo a Colombia a visitarme, a mi abuelita y a mí. Y, bueno, así pasó hasta cuando yo tuve 17 años y empecé a presentar una serie de dolores en el aparato reproductor femenino. Mi abuelita, pues, llamó a mi papá. Siempre he cuidado de ella, doctora. Siempre ha sido la luz de mi vida. Sí, pero de una forma excesiva, de una forma exagerada. Bueno, entonces él vino, él fue a Colombia. Supuestamente yo tenía unos quistes y, pues, eso quedó solucionado. Entonces, como yo ya iba a cumplir la mayoría de edad, pues, él decidió... ¿Cómo quedó solucionado lo de los quistes? Pues, eso fue lo que me dijo él. ¿Pero te llevó un médico? Pues, era un ginecólogo que él conocía. Es el doctor de la familia, doctora. Ah, perfecto. Eh, me quitaron los supuestos quistes, luego esperamos más o menos... Supuestos quistes no, te quitaron los quistes. No sea tan descarada. Eh, esperamos más o menos un mes a que yo me recuperara de la operación, pues, fue como una cesárea. Entonces nos vinimos para Estados Unidos. ¿Qué edad tenías tú ya? Eh, 17. 17. Antes de que cumpliera los 18. Ok. Eh, entonces, bueno, pues, yo la verdad tenía mucha expectativa porque, pues, había estado alejada de mi papá, de mis hermanitos. Entonces yo dije, pues, qué bueno otra vez estar con mi familia. Y, pues, la esposa de él, la que tenía, pues, se habían separado. Entonces resultaba, pues, casi perfecto que yo llegara, pues, porque yo podía ayudarle con los niños. Además que yo he querido que ella siempre viva con nosotros, doctora. Déjeme hablar, por favor. Déjeme hablar. Entonces yo cuando llegué a Estados Unidos tenía una agonía y no sabía con quién compartirla. Y, pues, igual acá no tenía amigos ni nada y, pues, yo me la pasaba cuidando a mis hermanitos. Pues, hasta que un día conocí a un muchacho, pues, también colombiano. Nos empezamos a hablar y, pues, me dio toda la confianza y, pues, nos volvimos novios. Y, pues, él me sugirió, yo le comenté que me sentía muy mal, que no sabía por qué, no sabía si era algún problema depresivo. Pues, me parecía raro igual porque mi familia nunca había sufrido esos cuadros. Entonces él, pues, me sugirió la idea de contactar a Caso Cerrado. Y fue así como llegamos acá. Entonces, con el doctor Misael, me ordenaron una serie de exámenes y, pues, ahí fue donde encontré la verdad. Que vengo a decirle a este señor. ¿Y qué descubriste? Que mi papá hizo una atrocidad conmigo. ¿Una atrocidad contigo? ¿Qué hizo tu papá? Mi papá me quitó la razón de ser de una mujer. Y acá tengo la prueba. Y gracias a Caso Cerrado, también tengo un video y también tengo estos exámenes que demuestran lo que hizo este señor. Este señor que ni siquiera merece que lo llame padre. A documentos. Y déjame ver lo que piensa esta muchacha que es la razón de ser de una mujer. Vamos a ver qué concepto tiene ella. Yo creo que es necesario que yo sepa de qué me está hablando esta muchacha antes de que usted responda. Porque si yo no sé de qué cosas me está hablando ella, lo que usted responda a mí no me va a hacer sentido. Ni a mí, ni al público que nos está observando. O sea que... Es un infeliz. Quiero saber cuál fue la atrocidad... ...de cuál habla esta chica. ¿Qué edad tienes tú ahora, Paola? 23 años. ¿Perdón? 23 años. 23 años. Oh my God. Aquí dice que tú has tenido una histerectomía parcial. Doctora, lo que él hizo fue extraerme el útero. Él lo hizo cuando yo tenía 17 años sin consultármelo. Lo hizo de una forma arbitraria, sin ni siquiera pensar... No, yo lo estoy mirando ahora y lo tengo que mirar poco, no lo quiero mirar mucho. Porque no sé si... Doctora, eso tiene su razón. No entiendo. Ahora responda, ¿por qué usted hizo esto? Doctora, la historia se remonta a la familia de ella. La abuela de ella murió dando luz a la mamá de ella. Y la mamá de ella murió dándole luz a ella. Pero eso yo ya lo sabía, doctora. Yo lo supe desde que tuve uso de razón. Al ella generar estos quistes, cuando la llevamos al doctor de la casa... No era ningún quiste, ahí mismo dice. ¿Cómo va a decir? Señor, un momento. ¿A qué se dedica usted? Yo soy comerciante. Pero le gusta jugar el papel de Dios. ¿No? Paola... 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 Paola...